Flor de noche que al sordo fragor del champán descorchando triunfás Reina loca que en un juego de amor lentamente bailando trenzás Tu compás es el ritmo sensual que en la alfombra retuerce el gotán Y tu pinta elegante y teatral se muestra orgullosa junto a tu bacán Sos reina del tango, papusa ronflera, la ciencia canera de saber bailar Prendió su diadema de errante nobleza sobre tu cabeza reina del gotán Tiemblan en tus caderas la música rea en la melopea que a tu corazón Muy a la sordina le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición El gotán se te fue al corazón como un dulce chamullo de amor Y es por eso que en esta canción encontrarás alegría y dolor Chevilonga, seguí el jarangón, metabaile con corte y champán Ya una noche tendrás que bailar el tango grotesco del juicio final Tiemblan en tus caderas la música rea en la melopea que a tu corazón Muy a la sordina le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!